Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Delimar para los que están recién entrando y no me conocen. Si están por primera vez en este su canal, en esta su casita, los invito a que se suscriban para que me conozcan más y puedan deleitar de estos super videos que estoy haciendo ahora con, narrando mis, mi vida pasada, las anécdotas que he pasado. Y esta es una de ellas. Bueno, yo tengo aquí mi vino. Ajá. Y dije, bueno, vamos a grabar, ya que estoy sola, vamos a grabar el video de cómo me enteré de que esta persona estaba casada. Así que salud. Mmm, mmm. Anyway. Pónganse cómodos. Si quieren, agarren su vinito, su cerveza, lo que usted quiera. Y empezamos. Bueno, yo, cuando yo conocí a esta persona, yo recién me mudaba de Massachusetts para acá, para la Florida de nuevo. Eso estaba recién llegando de nuevo a la Florida. Y una noche estaba viendo televisión, vi este anuncio, decía de este número que tú conocías gente, ya fuera local o lejos, lo que sea. Pues yo dije, ay, déjame llamar porque estoy aburrida, estoy sola, bla, bla. ¿Por qué no? Yo para ese tiempo era manager de, no me acuerdo si era de Walmart o Family Dollar. Yo creo que era de Family Dollar, sí, porque estaba recién llegando aquí de Family Dollar. Era manager de Family Dollar. Y, este, pues dije, déjame llamar al número a ver, no pierdo nada. Lo único era que tú no sabías con quién estabas hablando, si era la persona era fea o era bonita. No, no podía saber a menos que intercambiara número de teléfono. Y entonces, pues, por foto y bla, bla, bla. Pero que esta persona me mandaba fotos, intercambiamos el número. Pero esta persona me mandaba fotos solamente de aquí para arriba. No me enseñaba fotos del cuerpo entero. Yo decía, coño, pero ¿por qué no me manda fotos del cuerpo entero? A mí, si es gordo, es flaco, si me va a gustar. Yo para ese tiempo, eh, buscaba una relación. Pero para ese tiempo yo me dejaba llevar mucho por cómo lucían, si lucían bien, si tenían buen cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. So, pero cuando lo vi a él y antes de que me mandara fotos, hablaba, ¿no? Y todo, ¿sabes? Me caía bien como persona. O sea, me gustaba el trato que me daba. So, cuando me mandó la foto, pues, no me interesó si era flaco, era gordo, ya no me importaba ella el físico. Porque me estaba enamorando de su personalidad. Llevábamos tiempo hablando por teléfono. Porque él no podía, él estaba en California, creo que estaba. No podía estar, no podía llegar a la Florida porque el trabajo no, no, se le hacía difícil. Estuvimos hablando así como por seis meses. Hablando por teléfono. Y nos intercambiaron fotos y qué sé yo. Yo le pregunté que si él era casado, me lo negó. Él dijo que no, que no era casado. Él pregunté que si tenía hijo, me dijo que no, que no tenía hijo. Y bueno, pues, yo le creí. Llegó un momento en el que yo decía, porque esta persona cada vez que hablamos, hablamos una cierta hora y después no hablamos más. Pero yo decía, a lo mejor era porque, no sé, el horario, no sé. Pero me daba esa corazonada de que algo no estaba bien, de que algo faltaba. Entonces, yo dije, yo tengo que averiguar si esta persona es casada o no es casada. Porque, o sea, a mí no me gustaría estar saliendo con una persona o enamorarme de la persona que esté casada. So, Facebook es el mejor amigo de uno si tú quieres encontrar. Si la persona te está mintiendo o no te está mintiendo. Es el mejor aliado que te puedes encontrar. Entonces, pues, estas cortinas no me gustan. Anyway, entonces, yo empecé a indagar en Facebook por su número de teléfono. Y al principio no daba con él. Yo dije, bueno, pues a lo mejor no tiene Facebook o qué sé yo. O a lo mejor no está usando el Facebook por su número de teléfono. Lo dejé así. Da la casualidad que cogió vacaciones de su trabajo. Perdón. Y llegó a la Florida. Nos conocimos en persona. No era el tipo de hombre que yo estaba acostumbrada a salir o a tener una relación. Porque el tipo de hombre que a mí me gusta es una persona, no tiene que ser muy flaca, porque yo no soy flaca. Pero llenito, que no tenga barriga. Porque imagínate, yo barriga, el barriga. O sea, como que los dos en una cama, a menos que... Espera, déjame poner una pausa. Si van a ver esto, por favor, que no hagan niños. A menos que su aparato pueda llegar hasta donde mí. Porque imagínate, yo no soy flaca, yo soy gorda. Entonces, dos gordos juntos en una cama, no. Por más que digan nada, no. Tendría que hacer muchas maromas para poder... Anyway. Esos son otros 20 pesos. Este, pues... Nos conocimos. Y era una persona gruesa. Bonito de cara. Me atendía muy bien. O sea, que yo... ¿Cómo te digo? Hubiera sido el hombre perfecto si no tuviera ese fallo de que era casado y que estaba mintiendo de que era casado. Salimos. Se quedó en mi casa. Pasó lo que tenía que pasar. Y ya. Entonces, estuvo en mi casa como... Una semana. Y de la nada tenía que viajar de nuevo porque... Ya tenía que regresar a su trabajo. La cual no le dio importancia porque obviamente cogió una semana para estar nosotros juntos, para conocernos en persona. Porque ya hablábamos mucho por teléfono. Pues está bien, se estuvo. Y antes de que se regresara, él decidió comprometerme. Entonces, vino y trajo la sortija que yo les enseñé. La sortija... A mí no me de esto de que era una sortija barata. Nada de eso. Sino el gesto. Y la sortija estaba bonita. Aunque sí se notaba que era una sortija barata. Que era una sortija que no... No era cara. Entonces, yo le dije que... Que sí me podía comprometer con él, pero no para casarme tan rápido. Porque yo no estaba segura 100% de que si lo que yo quería era llegar a casarme de nuevo. Me dijo que estaba bien, que tomara mi tiempo, bla, bla, bla. Y... Pues se fue. Y todas las noches... Perdón. Que llegaban las 5 de la tarde aquí en la Florida. Yo no sabía de él. No sabía nada de él. No tenía comunicación. Nada, nada, nada de él hasta el otro día. Y yo decía, algo aquí no está bien. Porque es que... Y yo lo llamaba. Y el teléfono apagado. Apagado. No me respondía nada. Una noche, un viernes. Como decirte... Hoy es domingo aquí. Pero un viernes yo me puse a tomar. Yo dije, yo tengo que dar con esta persona en Facebook. Bingo. Lo encontré. Porque Facebook es el mejor amigo de la persona que quiere buscar algo. Y como dice, si vas a buscar... No busques lo que no quieres encontrar. Pues ahí estaba él. Una foto. Con su esposa. Estaban vestidos... Normal, creo que... Ella era la que tenía... Ajá. Porque después yo fui a la página de ella. Y ella tenía... Estaban los dos. Pero con el traje de novia. La foto de cuando se casan. Cuando... Yo veo la foto de ellos dos. Yo dije, ¿qué? No, 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 no. No puede ser. Me estoy equivocando. A lo mejor es una foto vieja. No sé. Pues... En el perfil de él no decía que estaba casado ni nada. Simplemente estaba la foto. Y no tenía el perfil... La página privada. La tenía pública. Yo me metí a su página. Ella tampoco la tenía... Privada. La tenía pública. Me meto a la página. ¿Y qué me voy a encontrar? Que la persona... No vivía donde supuestamente estaba diciendo que vivía. Vivía... En Miami. Vivía en Miami. Y... Vino aquí, sí, en avión. Porque... Para no manejar. Para no hacerlo... Más obvio. De que... Vivía en Miami. Que estaba... No tan cerca, pero tan poco lejos. Y cuando... Yo le pregunté que por qué... Cuando él vino. Que por qué... Llegaba hasta Miami. Y me dijo que él hacía escala en Miami. Y que de Miami él iba... Creo que a Los Ángeles. Que se quedara. Vivía en Miami. Mis amigas. Mis chicas. A cinco horas de mí. So yo vine... Oh, sí. Vivía en Miami. Yo dije... Pero a lo mejor... Este vivió en Miami. A todas estas... Yo no quería creer de que... Yo había descubierto ya de que... La persona me estaba mintiendo. So... Indago, indago. Ellos llevaban... Diez años casados. Creo que eran. Voy a la página de ella. Ahí es que... Me entero de que eran casados. Y que tenían diez años casados. Ellos... Ella también estaba en Miami. No vivía en donde... Supuestamente él decía que vivía. Y por eso que a las cinco de la tarde... Él no me cogía la llamada. Porque parece que a las cinco de la tarde... Pues la esposa salía de trabajar. Y tú sabes. Pues... Sí, mi chica. Así yo supe... Que él estaba casado. Pues... Yo no me iba a quedar con esa. Él me llama el otro día. Y yo... Pues cojo la llamada. Como si nada hubiera pasado. Pero por dentro con coraje. Y decía. ¿Le digo o no le digo? No. No le dije. No le dije. Yo... Para ese tiempo tenía una amiga que vivía en Miami. Tenía unas amigas que vivían en Miami. Me tiré para Miami. Y... La pasé por allá. Y le digo. Cuando él me llama. Le digo. Oye. ¿Dónde tú estás? Y me dice. No. Que estoy trabajando. Este. Ya mismo salgo. Y yo le digo. Ah. Ya mismo tú sales. Qué chévere. Me dice. ¿Dónde tú estás? Y yo le digo. En Miami. ¿Tú estás en Miami? Y yo le digo. Sí, yo estoy en Miami. ¿En qué parte? Y yo venga. Le digo. En tal lado. Y yo le digo. ¿Por qué? Y me dice. No, no, no. Y yo. ¿Conoces Miami? Bueno. Sí. Se me olvidó que tú debes conocer a Miami. Cuando viajaste a mi casa. Que hiciste escala. Supuestamente en Miami. Y él sale y me dice. ¿Cómo que supuestamente? Y yo le digo. Bueno. Porque supuestamente. Tú me dijiste. Que hacías escala en Miami. Para llegar hasta Los Ángeles. Y qué sé yo. No me acuerdo. Y él me dice. Oh. Sí, 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 sí. Y yo le digo. Oh. Sí, 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 sí. Ok. La muchacha tenía. Donde trabajaba. En su Facebook. Y yo. Quería saber. ¿Verdad? Pero no. Lo dejé así. No fui. No quise decirle nada. A mis amigas. Por qué razón. Yo fui para allá. Regresé para acá. Para donde yo vivía. Lo dejé así. Pero con esa espinita por dentro. Yo dije. No. Yo tengo que. Yo tengo que hacer algo. Porque es que. Imagínate. A mí no me gustaría. Que. Mi esposo. Me la esté pegando. Y que alguien sepa. Y que no me diga. La cual me pasó. Con el papá de mi hijo. Entonces. Mi mamá sabía. Que me la estaba pegando. Y no fue capaz de decírmelo. Yo me vine a enterar. Después que yo lo dejé. Anyway. Esos son otros 20 dólares. Pues yo voy a la página de ella. De nuevo. Yo le digo. Mira. Podemos hablar. Le mando un mensaje. Podemos hablar. Y él me dice. Estoy en mi hora de trabajo. ¿Quién eres tú? Yo en él le digo. Yo quiero hablar contigo. Sobre tal persona. Se quedó en silencio. No dijo nada. Al rato después. Me mandó un mensaje. Diciéndome. Yo salgo a tal hora. Este es mi número de teléfono. Me da el número de teléfono. Yo no esperé. Que fuera la hora. Salí de mi trabajo. La llamo. Le dije. Mira. Este. Yo no te estoy llamando. Para. Montarte. Problemas. Para bochinche. Nada de eso. Pero yo quiero que sepa. Que tu esposo. Fulano de tal. Nosotros tenemos una relación. De. Cinco. O cuatro meses. Algo así. No. De cuatro meses. Porque llevábamos seis meses. Conociéndonos. De cuatro meses. Nos comprometimos. Ya llevábamos un año saliendo. Y. No de cuatro meses. No. Llevábamos más. Ajá. Porque a los seis meses. Él me comprometió. Y ya llevábamos un año y pico. No me acuerdo exactamente. Eso hace tiempo. Tu esposo me comprometió. Y da la casualidad. Que encuentro. De que él está casado. Ella me dice. Como que. Mi esposo te comprometió. ¿Tú estás segura? Que tú estás hablando. De la misma persona. Yo le digo. Bueno. Yo no sé. Si estoy segura o no. Pero él me dijo. Que se llama tal. Que supuestamente. Trabajaba en tal sitio. Que no vivía aquí. Y da la casualidad. Que vive en Miami. Y tú estás casada con él. Ella me dice. No. Tú tienes que estar equivocada. Como que estaba en negación. Yo le dije. Mira. Este es el número de teléfono. Que en medio. No sé si es el verdadero de él. No sé. Pero yo sé que a las 5 de la tarde. Él no me. No tenemos comunicación. Me dice. ¿Qué? Me dice. Y yo le. Él me dice. Esa hora es que yo salgo de mi trabajo. Yo salgo de mi trabajo. A las 3 de la tarde. 4 de la tarde. Y llevo a mi casa. Como a las 5. 5 y media. Yo le digo. Pues mira. A esa hora. Le dejamos de hablar. Pero si tú quieres indagar. Chegar el teléfono. Porque. Yo te puedo mandar. Foto de pantalla. De todas las horas que nosotros hablamos. Y de cada vez que él me llama. Pues ella me dijo. Mira este. Yo voy a llegar a la casa. Cuando. Yo llegue a la casa. Te voy a llamar. Ella me dice a mí. Yo le dije. Si no hay problema. Ella me llamó. Y le. Y estaba. Y estaba en el. Esto. Y ella estaba en el. Ella le dice. Que. Que quien era yo. Que quien era Mara. Y. Él dice que no. Que no me conoce. Que él no sabía. Quién era Mara. Y ella le dice. Te aseguro. Que no conoces. Quién es Mara. Y él le dice. No yo no sé. Quién es Mara. Y ella dice. Mara. Este. Habla yo en griego. Como tú no vas a saber. Quién soy yo. Si tú me comprometiste. El día tal. A la hora tal. Estuviste una semana. En mi casa. Y ella dice. Oh. Él viajó. Para. Tu área. Y a mí me dijo. Que tenía que viajar. Porque el trabajo de él. Se lo estaba. ¿Cómo se llama? Se lo estaba. Se me olvidó la palabra. Améritaba. Que él saliera de viaje. Por una semana. Yo le dije. Sí. Fue a mi casa. Que él vino. Y entonces. Empezó a discutir con él. Y yo. Y le digo. Mira este. Yo los dejo. Yo solamente. Quise decirte. Si te interesa. Porque no. Es problema tuyo. Si tú quieres seguir. En un matrimonio. Así. Pero para que tú sepas. De que tu marido. Te es infiel. Y creo que no es la primera vez. Cuando. Él ha hecho. Cuando hace esto muy bien. Pero se topó con una. Que es más lista que él. Que hay. Ha hecho cosas. En esta vida. Que cualquier cosita. Mal puesta. Se va a darle cuenta. Que algo no está bien. Y. Enganché. Al otro día. Él me llama. Ah. ¿Cómo tú puedes hacer eso? De llamar a mi mujer. Yo. Espera un momentito. Yo no sabía que tú eras casado. Tú me dijiste. Que no eras casado. Y como tú dijiste. Que no eras casado. Pues. Lamentablemente. Yo tuve que saber. Si eras casado o no. Que vas a dañar. Mi matrimonio. Que si esto. Que si lo otro. Yo le dije. No. Yo no dañé tu matrimonio. Ni lo voy a dañar. Tu matrimonio. Lo dañaste tú. No lo dañé yo. Y entonces. Ah. Este. Lo de nosotros termina. Yo era en él. Y le digo. No. Lo de nosotros no termina. Yo lo terminé. Tan pronto. Supe que tú eras casado. Ok. Yo solamente te seguí el juego. Para ver hasta dónde tú eras capaz de llegar. Pero lo de nosotros terminó. Hace tiempo. Tan pronto. Yo vi que tú tenías una mujer. Lo de nosotros terminó. Así que. Haz lo que tú quieras. No me interesa. Y. Le enganché. Pues. Nada. Lo deje así. No. No. No estuvimos hablando. Ah. Y le dije. Antes de engancharle. Le dije. Si quiero te mando la sortija esa barata. Que parece que la compraste. Es un de estos de. Que tú le echas 50 centavos. Y de ahí saca la. La sortija. Del envío. Y me dijo. No. Te puedes quedar con ella. No me interesa. Tener la sortija esa. Yo le dije. No. Porque me imagino. Porque te costó barata. Porque si te llegaba a costar cara. Si lo hubieras querido para atrás. Y le enganché. Bueno. Pues. A la tarde. De ese mismo día. Que terminé de hablar con él. Me llamó ella. Y ella me dice. Que. Ay. Dios. Dios. Que. Gracias. Por haberle dicho. De que su marido. Este. Se la estaba pegando conmigo. Pero. Ella entendía. Que por ser la primera vez. Que ella decidió perdonarlo. Que ella decidió perdonarlo. Porque. Él es un buen hombre. Yo le dije. Y tú me estás llamando a mí. Para qué. Para que te dé la bendición. Para que te apruebe. Que volviste con él. Que lo perdonaste. Para qué tú me estás llamando. No. Porque este. Quiero que lo dejes quieto. Yo le dije. Mira señora. Primeramente. Yo no lo estoy llamando a él. Segundo. Yo no te estoy llamando a ti. Tercero. A mí no me interesa. Si tú lo perdonaste. Lo dejaste de perdonar. Si quieres aguantar cuernos. Si quieres ser la cabrona más grande de tu área. A mí. No me interesa. Yo cumplí con decírtelo. Ok. Si tú quieres seguir siendo una cabrona. Problema tuyo. Si tú quieres seguir cargando los cuernos. Problema tuyo. Yo sé que yo no los cargaría. O sea. Yo no le perdonaría a un hombre los cuernos. Ni nada. O sea. Ya es problema tuyo. Si le dicen. Lo quieres perdonar. No me interesa. Y ella. No. Pero es que solamente. Yo le dije. Ay mira mi amor. Sinceramente. Estás perdiendo tu tiempo. Estás hablando con la persona menos indicada. Para decirle esto. Yo no quiero ser tu amiga. Yo solamente te quise abrir los ojos. Porque no es la primera vez que tu marido. El santo. Te pega los cuernos. Porque si se le hizo tan fácil pegártelas. Y tú de estúpida no darte de cuenta. Es porque lo ha hecho varias veces. Simplemente que no se topó con una. Que te quiso abrir los ojos. Simplemente fue eso. Pero de que. Eres una. Has sido una cabrona. Sabrás desde cuando tú has sido cabrona. Creo que varias veces. Que fue la primera vez que te enteraste. Creo yo. Pues mira. Bien. Que no quieres abrir los ojos. Perfecto. Que quieres seguir siendo la. 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 La pendeja que le soporta a los cuernos. Bien. Si quieres este tener hijos con una persona. Que se le hace tan fácil pegarte a los cuernos. Ok. Después no te quejes cuando tengas hijos. Y la persona sigue pegándote a los cuernos. Tan fácilmente. Porque va a llegar un día de eso. Que tu marido. Va a preñar otra mujer. Y puede ser que también lo perdone. Porque bendito. Pobrecito. Y te lleve el. El. Mocoso a tu casa. Y tú pues la. La madrastra del chamaquito. O sea. A mí no me interesa lo que tú quieras hacer. Simplemente que mira. Yo complico en decírtelo. Así que. No me interesa saber nada. De lo que tú quieras hacer. La decisión que hayas tomado. Eso no es problema mío. Sabes. Yo como quiera como vivo. Pago los billes de mi casa. Yo no necesito de nada. De ningún hombre. Para que. Para aguantarlo. En mi casa. Y para seguir con esa persona. Al lado mío. No. No me interesa. Y. Le enganché. Bueno. No supe de esa persona. Hasta después de tres meses. A los tres meses. Me llama él. Que se había dejado de la mujer. Que si. Este. Podíamos tratar. Le dije. No. O sea. ¿Quién te dijo a ti. Que yo quiero tratar contigo. No mi amor. Si se te hizo bien fácil. Pegárselas a ella. ¿Quién me asegura a mí. Que tú no me las vas a pegar a mí. No mi amor. Lo siento. Pero. Esta. No es pendeja. No. Lo siento mucho. Pero. Lo de tuyo. Lo mío. Nada que ver. Así que. Bye. Además. Yo estoy con otra persona. Mentira. Yo no estaba con otra persona. Pero no quería que me siguiera llamando. Y así fue. Que me di de cuenta. De que esa persona. Era infiel. Y que estaba casado. Y yo estaba comprometida. Supuestamente. Con un hombre casado. Por. Vía Facebook. Así que. Mis amores. Tengan. Mira. Los ojos. Bien puestos. Tengan cuatro ojos. Los que van en su cara. Y dos atrás. Por si acaso. Para que no pasen. Esa experiencia. Porque los hombres. Se creen inteligentes. Pero nosotras. Somos más inteligentes. Que ellos. Así que. Mis chicas. No se olviden. Suscribirse. No se olviden. Comentar. No se olviden. Compartir. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.